Me gusta cuando tú vas, pero yo vengo Mi corazón está que se va, pero no tengo Prisa, ya no va, vayamos lento, sin prisa Y es que me estás acelerando el pensamiento Frenemos la velocidad, que yo no tengo prisa Que mata, vayamos lento, sin prisa Si pa' mi correr no baja, aunque no cueste más A tu ritmo debemos encontrar Ya no pido nada más que un poco de imaginación Quiero que hoy, vayamos lento, sin prisa Hoy, que nadie muere nada con Dios y va lento